En mi servicio a la iglesia y en mi tiempo profesional nunca estuve 50 hombres directamente detrás de mí, hermanos y hermanas, soy originario del reino de Tonga en el Pacífico Sur, pero me crié en Norteamérica. La pandemia ha impedido que cientos o tal vez miles de jóvenes misioneros de Tonga que sirven en todo el mundo regresen a su amada patria debido a que sus fronteras están cerradas. Algunos élderes tonganos han estado en sus misiones durante tres años, muchas hermanas más de dos años. Esperan pacientemente con la fe característica de nuestra gente. Mientras tanto, no se alarmen demasiado si algunos de los que sirven en sus barrios y estacas se parecen cada vez más a mí, avejentados y canosos. Agradecemos a los misioneros de todas partes del mundo por su servicio de voto, incluso cuando sea más largo o corto de lo que habían anticipado debido a la pandemia. Un domingo, cuando era diácono, llegaba al vestíbulo del edificio con una bandeja de agua repartiendo la Santa Cena, cuando una mujer acababa de entrar. Con diligencia me aproximé y le acerqué la bandeja, y ella asintió con la cabeza, sonrió y tomó un vasito con agua. Había llegado demasiado tarde para recibir el pan. Poco después de esa experiencia, mi maestro orientador, Ned Bentley, me enseñó que muchos aspectos y bendiciones del Evangelio de Jesucristo se nos dan en orden secuencial. Más tarde esa semana, Ned Bentley y su compañero vinieron a nuestra casa con una lección memorable. Ned nos recordó que había un orden en la forma en que Dios creó la tierra. El Señor explicó con detenimiento a Moisés el orden en que lo había creado. Primero comenzó separando la luz de las tinieblas, luego el agua de la tierra seca. Añadió vida vegetal y animal antes de introducir en el planeta recién formado su más grandiosa creación, la humanidad, comenzando con Adán y Eva. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Jehová estuvo complacido y descansó en el séptimo día. El orden secuencial en el que se creó la tierra no sólo nos da una idea de lo que es más importante para Dios, sino también por qué y para quién la creó. Ned Brembley puntualizó su inspirada lección con una simple declaración. Bay, la casa de Dios es de orden. Él espera que vivas tu vida con orden, en la secuencia de vida. Él quiere que sirvas en una misión antes de casarte. En cuanto a eso, los líderes de la iglesia enseñan hoy en día que el Señor espera que cada varón joven capaz se prepare para servir y las jóvenes que deseen servir también deben prepararse. El hermano Brembley continuó, Dios quiere que te cases antes de tener hijos, y quiere que desarrolles continuamente tus talentos a medida que obtengas una educación. Si ustedes eligen vivir su vida fuera de secuencia, encontrarán que será más difícil y caótica. El hermano Brembley también nos enseñó que el Salvador, mediante su sacrificio expiatorio, nos ayuda a restablecer el orden a nuestra vida que se tornó caótica o que está fuera de secuencia debido a nuestras malas decisiones o a las de otras personas. Desde ese momento he tenido una fascinación por el orden secuencial y desarrollé el hábito de buscar patrones secuenciales en el Evangelio y en la vida. El lente David A. Bednar enseñó este principio. A medida que estudiamos, aprendemos y vivimos el Evangelio de Jesucristo, la secuencia es a menudo instructiva. Consideren, por ejemplo, las lecciones sobre las prioridades espirituales que aprendemos del orden en que ocurrieron los principales acontecimientos cuando la plenitud del Evangelio del Salvador se restauró en estos últimos días. El lente David A. Bednar enumeró la primera visión y la aparición inicial de Morón y José Smith como lo que enseñó al joven profeta. Primero, la naturaleza y el carácter de Dios. Segundo, la función que el libro de Mormón y Elías el profeta desempeñarían en recoger a Israel en ambos lados del velo en esta última dispensación. El lente David A. Bednar concluye, «Esa secuencia inspiradora es instructiva en cuanto a los asuntos espirituales que son de suprema prioridad para la Deidad». Una observación que he hecho es que el orden secuencial es una manera simple, natural e eficaz para que el Señor nos enseñe principios importantes a nosotros, Sus hijos. Hemos venido a la Tierra para aprender y adquirir experiencia que de otro modo no tendríamos. El crecimiento que tenemos es único, es individual para cada uno de nosotros y es un componente vital del plan de nuestro Padre Celestial. Nuestro crecimiento físico y espiritual comienza en etapas y se desarrolla lentamente a medida que ganamos experiencias secuenciales. Alma da un poderoso sermón sobre la fe basándose en la analogía de la semilla, que si se cuida y se nutre debidamente, pasa a ser un pequeño arbolito y después un gran árbol maduro que produce fruto delicioso. La lección es que la fe de ustedes aumentará conforme nutran y den lugar en su corazón a la semilla, o sea, a la Palabra de Dios. Su fe aumentará mediante que la Palabra de Dios comience a hincharse en su pecho. El hecho de que se hinche y brote y empiece a crecer es tanto visual como instructivo, además de secuencial. El Señor nos enseña a cada uno en función de nuestra capacidad de aprender y de acuerdo con la forma en que aprendemos. Nuestro crecimiento depende completamente de nuestra disposición, curiosidad natural, nivel de fe y comprensión. A Nefi se le enseñó lo que José Smith aprendería en Kittlin, Ohio, más de 2,300 años después. Pues he aquí, así dice el Señor Dios, daré a los hijos de los hombres línea por línea y precepto por precepto, un poco aquí y un poco allí. Benditos son aquellos que escuchan mis preceptos y prestan atención a mis consejos, porque aprenderán sabiduría. El hecho de que aprendamos línea por línea, precepto por precepto, un poco aquí y un poco allí, es asimismo secuencial. Consideren la siguiente afirmación que hemos escuchado casi toda nuestra vida, primero lo primero, o dales leche antes que carne, o hay que aprender a caminar antes de correr. Cada uno de esos axiomas describe algo que es secuencial. Los milagros funcionan de acuerdo con un orden secuencial, pues ocurren cuando primeramente ejercemos la fe. La fe precede al milagro. Los oficios en el sacerdocio arónico también se ordenan en secuencia, según la edad del que será ordenado, diácono, maestro y luego presbítero. Las ordenanzas de salvación y exaltación son de naturaleza secuencial. Nos bautizamos antes de recibir el don del Espíritu Santo. Las ordenanzas del templo son igualmente secuenciales. Por supuesto, tal como mi amigo Ned Brimley sabiamente me enseñó, la Santa Cena es secuencial. Comienza con el pan seguido del agua. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y lo bendijo, y lo partió, y dio a sus discípulos y dijo, Tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, Bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo convenio, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. En Jerusalén y en las Américas, el Salvador instituyó la Santa Cena exactamente en el mismo orden. He aquí, mi casa es una casa de orden, dice el Señor, y no de confusión. El arrepentimiento es secuencial. Comienza con la fe en Jesucristo, aunque sea solo una partícula. La fe requiere humildad, que es un elemento esencial para tener un corazón quebrantado y un espíritu contrito. De hecho, los primeros cuatro principios del Evangelio son secuenciales. Creemos que los primeros principios y ordenanzas del Evangelio son, primero, fe en el Señor Jesucristo. Segundo, arrepentimiento. Tercero, bautismo por inmersión para la remisión de pecados. Cuarto, imposición de manos para comunicar el don del Espíritu Santo. El rey Benjamín enseñó a su pueblo esta importante verdad. Dijo, y mirad que se haga todas estas cosas con prudencia y orden, porque no se exige a un hombre que corra más a prisa de lo que sus fuerzas le permiten, y además conviene que sea diligente para que así gane el galardón. Por tanto, todas las cosas deben hacerse en orden. Ruego que vivamos nuestras vidas con orden y procuremos seguir la secuencia que el Señor ha establecido para nosotros. Seremos bendecidos al buscar y seguir los patrones y la secuencia en que el Señor enseña lo que es más importante para Él. En el sagrado nombre de Jesucristo. Amén. 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 Amén.